Yo fui uno más que en sus mentiras creyó Sí, fui uno más a quien su amor le duró Hoy soy uno más que se creía Ser el dueño completo de su amor Sí, fui uno más a quien su boca enloqueció Sí, fui uno más que entre sus piernas murió Ser el dueño completo de su amor Y me moría por estar en su calor Corazón cobarde Me acuerdas de un Dios sin querer a nadie Sin importar el daño causarle A quien te ama y te entre en su amor Corazón cobarde Me subes ciego, me haces miserable Y lo que duele es que a pesar de todo Nunca te olvido y tengo que extrañarte Pero yo sé que algún día lo pagarán Pero yo sé que algún día lo pagarán Oye El que la hace a la cara Y el que ría último Es de Jaira ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, querido! ¡Ay, querido! Corazón cobarde Bajó en el mundo sin querer a nadie Sin importar el daño causarle A quien te ama y te entre en su amor Corazón cobarde Me subes ciego, me haces miserable Y lo que duele es que a pesar de todo Nunca te olvido y tengo que extrañarte Pero yo sé que algún día lo pagarán Pero yo sé que algún día lo pagarán ¡Ay, Dios mío! ¡Traicionado! ¡Ay, Dios mío! ¡Traicionado! Me voy Ahora sí me voy Corazón cobarde Oigan este merengue Este es uno de los merengues que comenzó La revolución merenguera en este país Maestro comienzo Cuando sienta la brisa en la montaña Cuando oiga la huida en el acorde Pensaré yo pensaré en Tático Erick Pensaré en Tático Erick Que será siempre canción Pensaré yo pensaré en Tático Erick Pensaré en Tático Erick Que será siempre canción Y el olor a la tierra mojada Si la brisa del campo es feliz A Tático le dedicaré un merengue Le dedicaré un merengue En nombre de mi país A Tático le dedicaré un merengue Le dedicaré un merengue En nombre de mi país Cuando sienta la brisa en la montaña Cuando oiga la huida en el acorde Pensaré yo pensaré en Tático Erick Pensaré en Tático Erick Que será siempre canción Pensaré yo pensaré en Tático Erick Pensaré en Tático Erick Que será siempre canción Y el olor a la tierra mojada Si la brisa del campo es feliz A Tático le dedicaré un merengue Le dedicaré un merengue En nombre de mi país A Tático le dedicaré un merengue Le dedicaré un merengue En nombre de mi país En nombre de mi país Y el olor a la tierra mojada A un artista que muere se le canta Y así su alma se levanta Se levanta No le descanso, dale un canto, dale un canto No le descanso, dale un canto No le descanso, dale un canto No le descanso, dale un canto ¡Ay, qué rico! 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 Donde quiera que esté mi primo, él va a estar contento de que yo haya grabado este tema Luego hicimos este tema ¡Ay, qué rico! 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 ¡Ahí! ¡Vámonos, vamos! Corazón cobarde, bajó en el mundo sin querer a nadie Sin importar qué daño causarle, a quien te ama y te entregue su amor Corazón cobarde Me sube al cielo y me haces miserable Y lo que duele es que a pesar de todo Nunca te olvido y tengo que extrañarte Pero yo sé que algún día lo pagará Pero yo sé que algún día lo pagará ¡Oh, Dios! ¡El que me hace la mano! ¡Y el que ríe es el último! ¡Es de Jaira! ¡Ontulco! ¡Vámonos, que ya no va! ¿Qué esperas para descargar la aplicación de Telemicro? Disfruta en tu celular o tableta de toda nuestra programación en vivo Además de videos, estaciones de radio, avances de telenovelas, noticias y mucho más Sigue a Telemicro en todo momento Disponible en Apple Store y Google Play Suscríbete al canal